hola sean bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a preparar un rico y delicioso smoothie de fresa con blueberry tenemos ya lavadito lo que es la fresa y la blueberry también tenemos ya aquí los hielitos el azúcar y la leche es lo que vamos a estar ocupando para hacer nuestro licuadito vamos a agregar las fresas con las blueberries voy a agregar dos cucharitas de azúcar voy a agregar los hielitos y voy a agregar la leche y van a ver que va a quedar bien rico este licuadito y bien lleno de colores ahora vamos a molarlo y lo voy a poner en esta opción que tiene la licuadora donde dice smoothie extracto ahí lo voy a poner listo y así miren cómo ha quedado este delicioso smoothie o licuado de fresa con blueberry ahora vamos a servir un vasito y miren les quiero enseñar qué espumocito se ve este licuadito bien sabroso bien sabroso miren así miren aquí no se me antoja este rico y delicioso smoothie o licuado de esta rica y deliciosa fresa voy a servir un vasito miren pues miren nomás amiguitos qué delicioso se ve miren qué rico miren bien espesito bien cremosito voy a servir para todos mis niños miren y así miren qué rico se ve este licuadito y un pequeñito para la baby también la vamos a dar a probar vamos a ponerle unos popotes también para que puedan tomar ahí su licuadito y ahí está miren así es como ha quedado este rico y delicioso licuado de fresa con blueberry ajá mis niños ya están esperando nada más para comer para tomarlo más bien miren miren qué rico le voy a dar un pequeñito para que tome y bueno miren yo hasta aquí los voy a dejar con este este videito de este rico y delicioso licuadito y también este enviándoles muchos saludos y muchas bendiciones a todos ustedes y por aquí se va a despedir una pequeñita a ver mami dile bye a los amiguitos dile bye quita tu manita bye amiguitos bye y así este cuídense mucho y amen mucho a sus hijos también que son la alegría del hogar son la alegría de la casa y hasta aquí los voy a dejar yo con este videito y nos vemos en el próximo video bye dile bye 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 voy a tomar mi licuado bye amiguitos